Tengo claro que a lo que decidí fue lo que elegí En eso tuve confianza, en eso yo tuve fe, en eso quise creer No dudé ni un día antes, no dudé ni un día después Aunque me cueste levantarme, solito me puse de pie Lo que vivo es lo que amo, y lo que amo es lo que sé Lo que sueño es lo que quiero, desde la sangre hasta la piel Hermana, a ti yo te tengo fe A ti yo te tengo fe A ti yo te tengo fe No me arrepentí De lo que viví En eso tuve confianza, en eso yo tuve fe, en eso quise creer No dudé ni un día antes No dudé ni un día después Aunque me cueste levantarme, solito me puse de pie Y por eso, lo que vivo es lo que amo, y lo que amo es lo que sé Lo que sueño es lo que quiero, desde la sangre hasta la piel Hermano, a ti yo te tengo fe Hermano, a ti yo te tengo fe 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 Hermano, aquí yo te tengo fe Aquí yo te tengo fe Desde la sangre hasta la piel Desde la sangre hasta la piel Desde la sangre hasta la piel